Vete a jugar, voy a jugar por mi, vay tío. No, aquí han muerto a las 4 de la tarde, webo. Como que las dos, si tú eres colombiano. Llego una ahí, ahí se vay tío. Pero a la otra, porque ya no vamos a salir. La otra, la otra. Estoy grabando, ya son 30 segundos de grabación. Come, come tranquilo mientras que te transmite chunglo. Nuestro domín se crece. Más slaves en las millas. Goblins. Desbalanceado porque ahí Leo vale 2. Ya será. Por eso, por eso. Y encima ahí está enfrente de un avatar. Ese es verdad. Ya no. Y ahora todo el mundo le gana acá. Control V. Número. 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 Hay mapas de juego base igual. Número. 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 Críticar la de los otros. No, 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 no. Lo voy. El Leo porque no quiere hablar de Leo, ¿no? Desde que dijimos no murallas, no quiere hablar de Leo, ¿no? Es verdad, es verdad Ah, tengo que hacer ¿Quién es el Gondor que está enfrente mío? El chinglón, ¿no? ¿Quién ha puesto un verdadero jugador enfrente? Es verdad, es verdad Y a ti, Garcana ¿Quién es el Gondor? No, pero tú eres Tetoni Tienes que duérselo Tienes que duérselo Tienes que duérselo No cabe No cabe ¡No cabe ¡No cabe, Garcana! ¡Tienes que duérselo! ¡No puedo ver! ¡Me de la tormenta! Estamos sacando la sangre ¡Estamos agresivos! ¡Aquístrame! ¡H narrowblad macos! ¡Felicidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy ganando el levo nuevamente? Tú ganamos el levo ayer y ¿estoy ganando el levo ayer? Deboras te ayudan a la cortarla con la chancha Las de buenas en cuanto a la chancha RIP THEM APART! You are already dead! The enemy has grown bold. Shut your mouth, maggot! They will regret coming here. The enemy is burning our resources. ETERNAL SUFFERY! Don't you leave us alone! Come on you, mighty scum! It seems we are not wanted here. Kill me! Kill me, Christ! They will not save me! They will not save me! Kill me! Kill me! Kill me! Kill me! Kill me! Get a knife! Kill me! 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 No, but that's also dead! That's also dead! That's also dead! Behold! The enemy camp! You are already dead! You are already dead! The enemy... I am not going down! Take a knife! There'll be a knife! He will not save me! Kill me! Kill me! Kill me, okk! Kill me! Kill me, Kill me! Kill me! Kill me, kill me! Kill me! Kill me! Kill me, kill me! ¡Esto es lo que intenta! ¡Cállate tu boca, mago! ¡Nos tiempos vienen de nuevo! ¡Esta tormenta será legenda! Bueno, se murió, pero al menos al 4 ¡Estamos bajo ataque! ¡Para!" Esa tormenta será legendaria Los vivos han llegado Tres años El corey es el ladero, hay como dos que son tiktokers El leo exacto porno se leo ¡Hilme! Deja de regalar más puntos, chulo No, 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 deja de joder por aquí Se ha vuelto un pro player El leo de los vivos han Murdered Si hay que alcanzar Se han vuelto un plazo ¡Hero de regalo! ¡Hero de regalo! ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡Que sigo! y leo va bien cuidado porque nos puede tumbar la puerta con lo que tiene pero es el juego le faltan unas piquitas acá bueno gracias por ahí paso de frente doy una nueva vuelta doy otra pasadita me voy por acá me llevo a mi narco mamá y me llevo a tomarme a la puerta no, pero ¿dónde está mi team? no 6 llega 15 cm no, 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 de dónde, míbe, mi tarca maker porque tú estáis no Cuidado que le da estas golpecas 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 Dejan de tumbarme mis cositas Cuidado que le da estas golpecas 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 Cuidado que nous ne trouvamos Cuidado que le da estas golpecas Gracias por haber venido, por favor. Mira mi cora y los como te ayuda ¿Con ayuda puede ser? ¿Qué? 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 No estoy miedo, estás miedo ¡Vamos, este maldito! ¡Tienes que ir! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que Benny? Estas hombres están cambiando esperando que yo vaya ¡期� valencia! ¡U.S.T.O.A.S.L.A.S.C. ¡Ja, Gdyby, cuando traje los Zieder ¡Ense ver la Gerade a Cauta, Rey! ¡G rekaldes,もの lecternos en la vida! ¡Sí! ¡ recently sé,итесь ¡Que v Minerva! ¡Tienes que lleguenскoles! ¡No particularly Pride! ¡Ay! ¡ировать had seen any DD! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la vida que ha llegado? No tengo capacidad de apartarme, no tengo capacidad de apartarme. ¿Dónde va, chongrón? El enemigo ha crecido bold. ¡Uy, chongrón! No importa si no pagan a través de él, no. No importa si no pagan a través de él, no. No importa si no pagan a través de él, no, 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 no. No importa si no pagan a través de él, no, 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 no. No hay problema. No hay problema. Un ally has placed a beacon, it seems we are not wanted here. They've buried the Barrow Ward. Darkness spreads. The enemy is burning our resources. Our ruins are being ruined. What manner of fool contesses our might? Get in line! The landfisters. Our power wanes. They cannot win! With me, scum! This is what it takes! They cannot win! Enough! Further in! For further! Fear me! Burn for us! Protect our resources! They are attacking our structures! No! You are already dead! It seems we are not wanted here. Burn for the Barrow! Death is only the beginning to kill you! Please, shut your mouth, maggot! Let us go! 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 You have to fix our bones! I would have gone with you to the end. I have the beating of Rick Star! You mad looking! ¿Daleos? ¡Mierda! ¡Daleo tiene poder de 25 ahí! ¡Potito no tiene! ¡Mierda no tiene ya! ¡Mierda, no te pierdes! ¡Mierda no! El Evo está lleno de poderes Hay una estructura de enemigo El Evo está lleno de poderes ¡Suscríbete al canal! 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 Las celdas nunca se muestran. ¡Nos somos legiones! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Nos somos legiones! ¡Nos somos legiones! ¡Nos somos legiones! ¡No les dejan a liberar a los escuelas! ¡No pueden ganar! ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿Qué te va a hacer en ese culo? ¡Nos somos legiones! ¡Nos somos legiones! ¡Nos somos legiones! ¡Muy! Parece que no estamos queridos aquí. ¡Nos somos legiones! ¡Nos somos legiones! ¡Nos somos legiones! ¡Nos somos legiones! ¡Como cárcel no me viene y le va a destruir una corta, man! ¡Muy! ¡Me voy a tener que junirme a un ejército de verdaderos! Si eres un tremendo ejército, mi chonrón, prepara esas nalgas! Y échale vaselina El mejor campeón, espero que salgan los 5 Nazgul El Jail tiene un nuevo bloc ¿Quién se le hace a la chinglón? Es que vio a mi ejército y le dio miedita ¡Denle laia chinglón! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! Sí, sí, dale aquí, dale aquí Si, ya no regresan con un comparación de amor A lo mejor no miró esa parte de Johan porque se va a crashear en juego ¡Ese tormento será legionario! ¡Somos legion! El pobre bravo... El enemigo ha estado ocupado aquí... Y Leo se quedó con dos ejércitos, mamá... ¡Cállate tu boca, magica! ¿Qué le pasa a mi Leo? Leo, cálmate un ratito... ¡Cállate! ¡Somos legion! ¡Somos legionarios! ¡Somos legionarios! ¡Acá los gráficos, mi Leo! ¡Me estás espectando en mi presente! ¡Mamá! ¡Mi Leo hasta ahora tampoco usé a los E! ¡Nah, es que es Leo, weá! ¡Ese es Leo que está jugando, pero se ha cambiado el nombre! ¡Somos legionarios! ¡No! ¡Estás ya muerto! ¡Somos legionarios! ¡Cállate tu boca, magica! ¡Se acuerdan! ¡Tengo un regalo a mi Brank! No sé si le gustan los regalos, pero... ¡Ah, no! ¡Casi le mató el ejército del Johan! ¡Muy! ¡Casi le meto el poder del 25 Johan! ¡Mi cabrón es un regalo! Amigas, nada mejor que te convierto el ejército en muerto. A lo mejor te lo convierto en el Leo. ¡Chuyón! Se lo meto un pedazo de fortaleza, weá! ¡No! ¡No! ¡Los apuntan las pinceles! ¡On... ¡Protecta nuestros recursos! ¡Muy! ¡Protecta nuestras recursos! ¡Oh, no! ¡Protecta nuestros recursos! ¡No, os pelean! ¡No, no! ¡Lauga Spida Queen ha sido slain! ¡No! ¡No! ¡Yo no el otro pe� mal que te vacila! ¡No! ¡Escucho en mi gracia! ¡Contap! ¡Contap! ¡Muy feo! ¡El enemigo ha creado bold! ¡Contap! 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 ¡Más ruines! ¡Ah! Agondor es una mejora la economía para full porque... ¡Vamos a proteger! ¡No estamos en ataque! ¡Ravage! ¡Ravage! ¡Zeaaan! ¡Willan hacer una bonita! ¡Vas bien! ¡Más ruido! ¡Está venido! ¡Pero Oran, eso me hace cosquina! ¡Un podercito para mi cloria! ¡No tengo existencia! ¡No tienes que dormir! ¡No te olvides, Malicón, no te escucho nada! Uy, ese Gandalf, mamá, mi Leo tiene dos Gandalf Pedazo de tramposo Un Gandalf al 10 y un Gandalf al 3, güey Es el privo Ya le maté al de Leo, ahora vamos a enseñar al otro Tal cual la peli Leo, Dios sabe que podía ser Gandalf ¡Dios, mi madre! ¡Dios, Dios sabe que es un delante! ¡Dios, Dios sabe que es un delante! ¡Suscríbete al dragón! ¿Qué manera de fúor contesta nuestra might? Por todo, menos por el mundo ¡Estas ya muerto! ¡No hay competencia! 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 Uy pero la partida esta buena wea aun esta un pareja Esta buena el Leo esta haciendo ya competencia Ya no es como antes wea ahora campea pero campea bien Por eso por eso por eso si Ahora estamos haciendo frente nuevamente Si, 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 ya le llego ya Tiene una, una 120 de tarjeta gráfica Tiene, tiene ventilador pero esa es la Barbie No es como el gran que ventilador El mismo le echa con el abanico a la compu Es que nos miremos como el Sergio de la mente De lo mejor No es como el un un un. De lo mejor 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 No es como el un esfuerzo Toda la muerte es solo el enemigo que veo. ¡Eso es tu enemigo! ¡Eso es tu enemigo! ¡Para todo! Como los círculos en nuestra mente. ¡Eso es tu enemigo! El K1 ya se le cayó al chinglón. Pero no porque en internet se le cayó a la computadora. ¡Eso es tramposo! ¡Eso es tu enemigo!